15.500, 15.500 a la 1 allá, 15.500 a las 2 allá, 15.600, 15.600, vamos que estamos 15.600, 15.600 a la 1 ahí, 15.600 a las 2 ahí, 15.600 a las 3 ahí, y listo, 15.600 pesos, muchas gracias. Bueno, la verdad que es una distinción importante, el Chaco es uno de los mayores productores nacionales de Girasol hoy, estamos superando las 400.000 hectáreas, el objetivo es superar las 500.000, pero como yo decía también, el área de influencia no es solo Chaco, porque los amigos tanto de Santiago del Estero como de Santa Fe, comprendemos una cuenca mucho mayor y de la cual es el compromiso. Mi primer reconocimiento es a las bolsas, que han decidido que sea el Chaco y que sea Charata, para nosotros una distinción importante, y quiero agradecer a la bolsa de Chaco, en ese sentido también, por el rol de organizar, a los productores, que verdaderamente si no hubieran productores no hay Girasol, y me parece que todo el desarrollo que tienen hoy los productores, la corporación de tecnología, de todo lo que ellos hacen, ese esfuerzo cotidiano y el riesgo que siempre corren, para ellos también va el reconocimiento, y por supuesto, a quienes son parte de la cadena, al cual el desafío que tenemos nosotros, y lo he dicho en mi discurso, es generar valor agregado en la zona y en la región. La botellita de aceite que ponemos en la mesa viene de otro lado, nosotros producimos la semilla, producimos el Girasol, pero no la industrializamos, y eso es un compromiso a trabajarlo adelante, seguramente tenemos muchas cosas que hacer en materia de logística, en materia de energía, en inversiones, ofrecemos todo lo que tenemos nosotros como provincia de nuestros parques industriales, para que eso se pueda dar, y por supuesto, bregar en esta agenda que yo planteo, que es el desarrollo con inclusión, oportunidades y reconocer en el sector privado la potencia que tiene, y sobre todo a nuestros productores, empresarios locales, regionales, que siempre están reinvertiendo, y es por eso que esto tiene hoy un significado muy importante para el Chaco, y para la región, y para el Girasol, como un cultivo también fundamental de nuestra economía. Hay una gente que se dice. Hay una gente que se ha dado, así que hay una gente que se ha dado, lo que tiene que hacer es un poco de que se急e, Y ya está listo. Gracias por ver el video.